¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Últimamente estoy... Todos los partidos me están bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la mano ¿Joaquín? 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 ¡Joaquín! ¡Gracias! 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 No sabía que eras árbitro No sabía que eras árbitro Mira la importancia de tener 5 faltas y tener 2 Aplausos Corea 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien cobrada Puebla, bien! ¡Para el día del padre regalen un silbato! ¡Bien ya! ¡Bien ya! ¡Bien! ¡Sete y tre! ¡Sueventa y tre! ¡Sueventa y tre! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mirá lo que queda! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!